Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy toca otro video de Clatter. Clatter ya me pasaron la información de que es una línea exclusiva de Mercado Libre. Ahí les dejo la captura donde tomamos esta información. Muchas gracias a mi buen amigo que me pasó esta información. Entonces, bueno, hay que partir de que Clatter también es una marca exclusiva de Mercado Libre. Por lo tanto, si ustedes llegan a ver herramientas Clatter en otro lado, seguramente las están revendiendo. Ya hicimos video de dos herramientas de esta misma marca. Es una gama muy económica, no por eso necesariamente es mala. Digo, hay que ver si resulta mala, pues sí. Si no, pues hay que decirlo también si sale buena, ¿no? Las anteriores herramientas que probamos han estado, creo que, aceptables. Yo, sinceramente, sí soy de la opinión que tenemos que subir el nivel un poquito más. Aún siendo caseros, necesitamos tener productos de calidad. Y, repito, aquí el principal problema que tenemos con Clatter es que no hay baterías de mayor amperaje. Y si quieres comprar una batería más, te la venden solamente con cargador. Entonces, estaríamos repitiendo cargadores y cargadores y cargadores conforme compráramos baterías. No están vendiendo la pura batería suelta ni están trayendo baterías de 4 amperes. Por lo menos hasta el momento en el que grabo este video. No sé más adelante si lo vayan a hacer. Creo que las limitantes de mandar baterías vía aérea. Y recordemos que Mercado Libre, muchas de sus ventas, pues van a viajar vía aérea. Entonces, yo creo que por ahí, en esas restricciones que tienen para subir baterías a un avión. Yo creo que por ahí va el asunto de por qué no están vendiendo baterías sueltas. Pero bueno, yo creo que eso lo van a tener que resolver tarde o temprano. Porque no puedes estar comprando n cantidad de cargadores. Ahora, bueno, tal vez no suceda eso porque Clatter es una gama económica. Honestamente, yo creo que si te compras una Clatter, ya después con lo que generaste con esa herramienta, te vas a ir un poquito más arriba y ya no vas a tener ese problema. Difícilmente creo que repitas, o sea, que se te acabe un Clatter y vayas por otro y vayas por otro. Porque suponiendo que funcionan, están en el límite de lo funcional. Ya más abajo, quitarles más, ya de plano serían muy, muy económicas. Y creo que ya empezarían con carencias. Bueno, entonces, hoy le toca el turno a la sierra. Vamos a ver los detalles de la sierra y a ver qué les parece. Bueno, como mencioné al principio, la batería y el cargador se venden aparte. Ahí está lo que cuesta. Es una batería de 2 amperes. El cargador dice 2.4 amperes hora, que es la velocidad en que va a cargar. La batería tarda en cargarse entre 40 y una hora. A lo mejor un poco más, hasta una hora y media si la batería está caliente. Se tiene que enfriar primero para después cargarla. Entonces, más o menos, por ahí va la onda con el cargador y la batería. La batería tiene indicador de carga con cuatro rayitas. El cargador va a empezar a parpadear en rojo cuando se esté cargando o enfriando. Después va a empezar a parpadear en verde, cuando ya esté casi en su totalidad cargado. Y cuando ya esté completamente cargado, va a prender permanentemente en verde. También, cuando estemos cargando, aquí por ejemplo, no está cargado al 100, pero ya me marca estas tres prendidas y está parpadeando. Esto quiere decir que ya que casi está llena, como les mencionaba, está prendido el rojo y está parpadeando en verde. Quiere decir que está acabando de cargar. Ya cuando se esté cargando en su totalidad, debe de permanecer el verde prendido. La sierra es un disco de 6 y media pulgadas. Trae un disco de 24 dientes con carburo de tungsteno. La zapata es de lámina, eso no me gusta mucho, se puede doblar con relativa facilidad. Trae su guía paralela, que es esta con su tornillo, con su resorte, para ajustarla. Podemos hacer cortes a 45 grados. Hay partes plásticas que se nos pueden romper. La misma zapata de lámina se nos puede doblar y ya no ser cortes derechos. Sí se ve algo frágil. Los plásticos, como mencioné en los otros vídeos de la misma marca, de los otros elementos Clutter, se ven económicos, pero no se ven mal. No hay partes mal ensambladas o rebabas, pero sí se ven económicos. Aquí tenemos otra mariposa, que es para liberar la profundidad de corte. Me parece bien que traiga toma para aspiradora. Esta guarda es de plástico. Esta parte también es de plástico. Sí se ve muy económica, pues. Repito, no se ve mal, pero se ve muy económica. Aquí está el botón de traba de eje para hacer el cambio de disco. Tenemos botón de seguridad. O sea, tenemos que picar este botón ya sea hacia un lado o hacia el otro para poder accionar el gatillo. Si no pico el botón, no puede accionar el gatillo. Tenemos su mango auxiliar a un lado. Aquí tenemos su llave hexagonal. Está bien que esté aquí mismo en la herramienta con la que vamos a poder cambiar el disco. Vamos a cambiarlo. Vamos a quitarlo para checar el eje. También es importante luego checar los ejes de las sierras para luego no comprar discos que no le queden. Se afloja en este sentido. Girando en este sentido es como vamos a aflojar en este sentido. El tornillo se ve muy pequeño. Se ve pequeño el tornillo. Me hubiera gustado algo un poco más robusto. Pero bueno, parece que está bien la tuerca. Y aquí está el disco. Cuesta un poco de trabajo quitarlo porque rosa con esta parte. Hay que forzarlo un poquito hacia arriba. Aquí está la parte interna que como podemos ver es puro plástico. No estoy negado a que usen plástico. Hay plásticos de muy buena calidad, muy resistentes. En este caso pues sí se ven plásticos sencillos. Recordemos que estamos hablando de productos muy económicos. El eje del disco es de 16 milímetros. Entonces para sustituir el disco, porque este es un consumible, eventualmente se van a acabar. Quieren un disco de más dientes. Entonces tienen que buscar un disco de 165 milímetros o 6 pulgadas y media con un eje de 16 milímetros. Estos posiblemente los encuentren en Amazon, en Mercado Libre. Para volver a poner el disco, tenemos que alzar un poquito aquí. Esto sí está medio chafón. La verdad que no entre bien. Tengas que andar forzando ahí los seriales, los partes. Chequen cuando vayan a volver a poner discos que el sentido de giro sea el correcto. La parte de la flechita de esta tuerca es la que va hacia afuera. La apretamos. Acuérdense que no es necesario exagerar con apretar. Al llegue y un poco más. Si nos pasamos de fuerza podemos romper el tornillo. Pues bueno, vamos a... Ya la vimos. Vamos a esperar a que se acabe de cargar completamente la batería. Supongo que ya no debe de tardar. Nada más en cuanto deje de parpadear en verde. Y nos ponemos a probarla. La lámpara en esta parte tiene un pequeño LED. Honestamente, yo creo que no es necesario. Esto se lo podrían quitar y transferir ese precio de este LED a otro elemento que lo hicieran un poquito mejor. Porque creo que es un LED muy pequeño que nos va a alumbrar muy poco. Y creo que le veo muy poca utilidad a este LED. Bueno, pues ahorita ya está cargada completamente la batería. Ya dejó de prender el rojo. Le dejó de parpadear. Ya está prendido permanentemente en verde. Eso quiere decir que la batería ya está lista para ser usada. Ya probamos con varias aspiradoras y ninguna le queda. Esto no quiere decir que no sirva. Va a haber que adaptarle ahí con masking tape o algo para poder funcionar. Para que podamos conectarle un sistema de aspiración de polvo. Bueno, se agradece que traiga el tubito. Pero sí tomen en cuenta que van a tener que hacer alguna adaptación con alguna cinta o algo. Ahora vamos a probar con esta madera que es un poco más grande. Es madera de pino. Vamos a ver qué tal. Solo como referencia voy a cortar con esta sierra de EWALT con disco de 5, 3 octavos. Es una sierra de 12 volts. Tengo una batería de 5 amperes. Entonces vamos a ver cómo cortamos con esta. A ver qué onda. Vamos a seguirle con esta. A ver qué onda. Tengo dos de las cuatro rayitas. No está tan mal el rendimiento. Bueno, vamos a las conclusiones. La sierra sirve. ¿Qué me gustaría un motor un poquito más potente. La toma para la conexión de las aspiradoras un poquito más grande. Es como sugerencia lo de la toma de las aspiradoras un poquito más grande. El LED no le veo ningún caso. Poder conseguir la batería aparte. Ahora, yo en lo personal, si de momento necesitara algo económico, preferiría una Black & Decker de cable. Ahí les dejo el precio de una Black & Decker de cable. A esta de batería. Ahí está el precio de esta de batería. No porque esté mal. O sea, porque cumplió en todas las formas. Para aglomerado, para MDF. No le veo ningún problema. Pero una sierra de cable de 7 ¼ puede tener más variedad de discos, más disponibilidad. Encuentras casi en cualquier ferretería. La potencia va a ser mejor. Sí voy a tener tal vez la molestia, entre comillas, del cable. Pero creo que las ventajas que me arrojaría tener esta sierra de 7 ¼ son más que las ventajas que me daría esta sierra con cuestiones de la portabilidad por la batería. Como una sierra auxiliar, a lo mejor tú tienes ya tus herramientas más o menos, pero quieres tener una segunda sierra. Y eso, pues bueno, puede ser. Está bien. Yo creo que sí le debemos de tirar un poquito más alto. Pero tampoco puedo, tampoco hay un elemento que diga, híjole, no, no la compré esta sierra, no me gustó por esto. No, porque cumple con sus funciones bien. El rendimiento fue muy bueno. Ni siquiera me acabé la batería porque creo que los cortes que hicimos fueron suficientes. Ya de ahí es ganancia. Entonces, yo creo que la sierra está bien. Está bien, cumple bien con sus limitantes que ya, que repito, tamaño, características de endeble. O sea, pero bueno, pero sí cumple y cumple bien. Y pues bueno, ahí están mis conclusiones. Yo prefiero una de cable. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué les pareció. Y pues saludos a todos. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten, compartan, campanita y todas esas cosas que piden, que uno pida. Gracias, amigos. Gracias, amigos.